Y una nube de rojo purpurio resplandeciente aparece al nivel del ozonte. Súbitamente, como si fuera una señal concebida, se hace un profundo silencio. La multitud, apiñada, apenas se atreve a respirar, danza el genil en la lejanía y el cielo estriado de nubes comienza a clarear. Empieza la diana. Súbitamente, ¡Gracias! 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 Al aparecer en el pórtico la severa y sublime imagen del nazareno, todos los ojos tienen un aquel que nadie sabe explicar, pero que se vive. Los corazones están impresionados. Jesús mismo parece conmovido ante su pueblo. Una corriente misteriosa de ricas emociones se establece de los devotos a su divino Padre. Y podríamos asegurar que en aquel momento no hay un alma sola que no esté inspirada por la fe, santificada por el amor y purificada por la excelsitud y nobleza de sus ideas. Termina la diana.